... ... ... Pues hoy estamos en un día de huelga en todo el estado, esta es la concentración que hemos hecho en Madrid, en frente de una de las empresas de la patronal. La huelga está siendo mucho mejor de lo que nosotros esperábamos, se han colapsado un montón de servicios de contact center, en todos los centros de trabajo la huelga ha tenido un efecto muy importante y los servicios están colapsados. En cuanto faltan decenas y decenas de personas, se empiezan a perder llamadas y las empresas lo notan. Entonces echamos en falta en esta jornada de huelga a comisiones UGT, que no han estado, no han querido convocar, sin dar ninguna explicación oportuna, estamos con los mismos problemas del convenio desde hace dos años, eso nos llevó a una huelga de 24 horas el 6 de octubre, a otra el 28 de noviembre, y hoy vamos, vamos solos, en Galicia ha convocado la CIRA, nos apoyan sindicatos alternativos y creemos que la única manera de cambiar las cosas es con una huelga como esta. Hemos hecho también concentraciones en varias ciudades del estado y vamos a seguir en la lucha, el día 2 tenemos una reunión de convenio y seguiremos luchando, como la patronal siga en sus 13 en otro, vamos a seguir en la huelga y si los sindicatos militarios creen que se ha perdido la fuerza y no quieren seguir movilizando, nosotros seguiremos movilizando porque no tenemos que depender de ellos para salir a la calle. Aún así, les vamos a seguir instando a convocar y a movilizarse porque luchando es la única manera de conseguir las cosas. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Copero y a basura! ¡Trabajo de mierda! ¡Copero y a basura! ¡Trabajo de mierda! ¡Copero y a basura! ¡Trabajo de mierda! ¡Astena peradora! ¡Somos luchadoras! ¡Astena peradora! ¡Somos luchadores! ¡Astena peradora! ¡Somos luchadores! ¡Astena peradora! ¡Somos luchadoras! ¡Y si esto no se rega! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Y si esto no se apoya! ¡Calla, calla, calla! ¡Y la próxima visita! ¡Será con fin la vida! ¡La próxima visita! ¡Será con fin la vida! ¡Ahí enfrente explotan a la gente! ¡Ahí enfrente explotan a la gente!